Rosa, rojo, morado, no más en serio que me rescatan porque ya la borro, así no, la maestra se queda así sorprendida de wow, también tenemos aquí la novedad que es lo de Barbie, los rubores de Barbie. ¡Suscríbete! Todo esto ustedes accesan por la calle Apartado, bajan, bueno, caminan hasta las escaleras que están aquí, suben y van a caminar hacia mano derecha. Vale chicas, vamos a empezar, nos va a atender la señorita Nancy. Hola, mucho gusto. Hola amiguitos. ¿Cómo se llama tu tienda? Nosotros nos llamamos Importaciones y aquí ya nos encontramos en Apartado 31, Local 8. ¿Qué tienen para ofrecer? Muchas, muchas cosas súper bonitas, de oferta, de novedad y para nuestros clientes que son mayoristas, que vendemos cajas a un buen precio. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que más nos gusta? El vasito. Para regalar ahora este 14 de febrero a nuestros novios, a nuestros esposos, a nuestros amantes, en tan solo $65 pesos, porque caja máster lo tengo en $55 con 50 piezas. La caja máster ahorita es solo de cerveza, ¿verdad? Sí, indio, corona, modelo y familiar y Victoria, pero Victoria se mea, ah no, aquí está, mira, la de Victoria. ¿Cuántas piezas llega a tener una caja? 50 piezas. Está genial. También tengo este en $45, es el trío de Mickey, este igual lo vendo por caja en $38 pesos con 80 piezas. ¿Hay diferentes colores? Sí, hay amarillo, rosa, verde, morado y azul, ¿vale? En $45 pesos. También para este 14 de febrero tengo el globito, este es muy fácil de armar, igual tenemos nuestro video en nuestra página de Facebook para que vean cómo se arma. Ya saben que este es el que queda transparente, le ponen su rosita en la parte interior y ustedes ya lo conocen, viene en diferentes colores. En $29. ¿Cómo trabajan mayoreos aquí? A partir desde una pieza es mayoreo. Ese es el precio desde una pieza. Sí, desde una pieza, ¿vale? Igual por aquí tenemos este vaso que la verdad está muy bonito y a mí me gusta muchísimo, se vende muy muy bien. Lo tenemos en $63. Y está bastante grande. Para estos tiempos de calores o para los niños que entraron a la escuela. Opa, regalas este 14 de febrero con chocolates o unas rosas. En $63 son diferentes colores. La calidad de este vaso me gusta mucho porque viene muy grueso, no viene delgado. También tenemos por aquí la cosmetiquera en $25 pesos. Igual este, este la verdad está muy bien para invertir. Este es el masajeador de pies, lo tengo en $33 pesos. Este ya nada más, este lo colocan aquí porque viene desarmado. Este lo colocan aquí y lo ponen a cargar, ya viene incluido el cargador. ¿Esto de aquí va? También el encendedor de Kitty. ¿Esta de corona familiar está? Ahorita estos no tienen gas porque aquí ocurrió un accidente. Son para recargarse pero tienen un precio. De $35 pesitos. Nada más. Sí. También tengo por aquí el vaso Mickey. Que son colores metálicos. En $89 pesos. Rosa. Rojo. Morado. Negro. Metálicos. Sí. La verdad se venden muy bien. Todos están muy, muy, muy bonitos. En $89 pesos. En $45 pesos. Este es de $650. Este es de $850. Y de 100 mililitros. En $45 pesos. Hay mucho producto, ¿eh? Nosotros solo les presentamos una actualización. La rosa eterna. Hay en color blanco. Rojo. Ya saben, ahorita para el $14. Morado. Y rosita. ¿Qué precio? En $39 pesos. También tenemos el termoplata. Que está en $35 pesos. Este es de medio. Y también el exprimidor de naranja. En $149. Es igual recargable. Metes tú aquí la naranjita. Y ya. Empiezas a hacer así. Y ya solito va saliendo el jugo. Igual le puedes meter fruta. Frutos rojos. Ya viene económico. $149 pesos. Nada más. También tenemos el dispensador de agua. En $39 pesos. Ya viene igual con su cargador incluido. No necesita baterías. En $39 pesos. También tenemos por aquí la aceitera. Hay diferentes colores. Verde, azul y rojo. Este está en $19 pesos. La verdad está muy bien. Y le va a dar un toque especial a tu cocina. Diferentes tonos. Colores. También tenemos por aquí los utensilios de Kitty. En $119 pesos. Vienen colores variados. Rosa, morado, púrpura y verde y negro. Son normales. Vienen en silicón resistente. Y el mango de bambú. Lo que tiene es que abajo en la basecita. Bueno, trae el grabadito de Hello Kitty. Nada más. En $119 pesos. También el organizador de madera. Para los niños que entraron a la escuela. En $65 pesos. Es muy fácil de armar. Viene desarmado. Viene así en esta cajita. Y ya ustedes lo acomodan. Sí, $65 pesos. También tenemos este organizador. De Kuromi. En $120 pesos. Para las libretas, libros. Lo que tú le quieras meter. $120 pesos. Tenemos en este momento de oferta. Los cubiertos en $8 pesos. Hay diferentes colores. Hay en rosa. Azul. Blanco. Y verdecillo. En tan solo $8 pesos. Esta te voy a enseñar. Esta. La batidora. En tan solo $89 pesos. La verdad sale muy bien. Ya me quedan muy pocas piezas para que aproveche. La verdad es que ha salido muy bien. Y ha sido un éxito de venta. $89 pesos nada más. También tenemos el paquete de trapos. Con cinco trapos. En tan solo $29 pesos. $29 pesos. Y ahorita también el que tengo de oferta es esta batita para los bebés. En tan solo $33 pesos. La verdad es que está muy suavecita. No les va a raspar su piel. Y consta de tres piezas. Sí. En tan solo $33 pesos. Viene el jueguito así. Este es el más grande. Sí. Diferentes colores. Sí. Hay rosa, morado y azul. Así es como viene en su bolsita. También tenemos por aquí. La bata de baño. En $39 pesos. Estas son para las personas más adultas. Más adultas. Sí. Ya saben que es un itaya. Sí. Pero trae buen tamaño para un adulto. Ya es $320. Y trae sus brochecitos para que lo puedan. De ahí. En tan solo $39 pesos. También hay color. Hay en amarillo. Azul. Y el rosita que les enseñé. También tenemos aquí. Las bolsitas de Sanrio. En tan solo $35 pesos. La verdad es que el peluche está súper bien. Porque miren el escalo. Y no se les cae el pelillo. Porque hay unas bolsitas que les jalan. Y ya. Todas se deshacen. Y estas, ¿no? Están en tan solo $35 pesos. ¿Viene toda la familia o quién viene? Viene el blanquito y el amarillo. Por el momento solamente me quedan estos. Pero me van a traer los demás personajes. Va a llegar nuevamente resurtido. Sí. También tenemos la bata. O que diga la bata. La cobijita. Para el bebé. En tan solo $23 pesos. Blazadita. Sí. Diferentes colores también. Sí. Hay muchos colores de estas. Y diferentes diseños. Así como esta nada más tiene un dibujito. O así lisa. Sin dibujo. En tan solo $23 pesos. También tenemos la pijama. En $169 de Teletubbies. Hay en color verde, amarillo, morado y rojo. Son monita ya. También tenemos por aquí las perlas aromatizantes. Que la verdad huele muy, 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 muy rico. En tan solo $25 pesos. Y trae como $50. Sí, trae varias. También tenemos por aquí. Igual otro juego de toallas. En $59 pesos. Estas son dos toallas. Viene la chiquita. Y viene la grande. En tan solo $59 pesos. De este solamente es el único color que es verde agua. También tenemos aquí los chalequitos. Estos sí los manejo por talla. Esta talla es de 5 a 6 años. Que es la 120. Súper calientito. Sí, la verdad es que sí. ¿Diferentes colores? Este, sí. Rosa. Rosa. Bueno, ahorita te los enseño para que se vean bien. Miren, sí viene bastante calientito. Sí. Para los pequeños. Tenías, tengo así el rosita y en este... Dos tonos. Bueno, este parece como lila. Ándale. Y para niños tengo este verdecito. Y este azulito. Este de los niños está bueno porque tiene un detallito que es un dinosaurio. Estos están en $155. Aquí viene con su dinosaurio. Con su detallito. El cierre. $155, nada más. Bastante surtido. Recuerden que la tienda lleva por nombre. Importaciones de aquí ya. ¿Y están ubicados? En apartado 31, local 8. Primer piso, chicas. También ahorita lo que siempre nos estaban pidiendo es la batería. En $145, la batería trae todo lo que trae aquí, lo que se ve en esta caja. Que son los utensilios, la cacerola, el sartén. Bueno, los dos sartenes y otra cacerolita más chiquita. En $145, colores surtidos. Azul, rojo, negro y rosa. En $145. Este igual estamos manejando por caja master. Por si estén interesados. Por caja master. Cuesta en tan solo $137 pesos con 10 piezas. También tenemos aquí la guafelera. En $199 pesos. La verdad es que está muy bien. Para hacer el desayuno más rápido. Y menos complicado. Mira, en $199 pesos. Marca Sokani. Ya saben que esta marca sale muy buena. También tenemos la máquina para hacer donas. En $280. Para hacer sus donitas. $280. También tenemos por aquí el cortador de verdura. Este cortador de verdura es el completo. Así que no se dejen engañar. Si los ven allá afuera más barato. Porque puede ser el incompleto. ¿Vale? Ahí en color verde, rosa y morado. En $89 pesos. También tenemos por aquí el afilador de cuchillos. En $45 pesos. En $45 pesos. En nuestra área de cosméticos. Igual tenemos varias cosas que nos llegaron. Vamos a pasar. Para presentarles lo que hay por acá. Estos son los de para pintar la ceja. Viene con sus cepillitos. Es retracti. En $10 pesos. O la caja en $149 pesos. También tenemos este joyero mini. En tan solo $25 pesos. Hay diferentes colores. Este puede ser que sea rosita o blanco. En $25 pesos. ¿Vale? Igual tenemos por aquí otro tipo de masajeador. Este masajeador. Viene con la espalda. Para que cuando llegues cansado del trabajo. Tenso. Te pongas tu masajeador. ¿Vale? En $25 pesos. También tenemos por aquí el jabón de ducha en $13.50. Esta parte que te aclara la piel te la deja suavecita. Y te la hidrata. En $35 pesos. También tenemos el juego de labiales de Kitty. En $59 pesos. ¿Cuántos contiene? 12 piezas. ¿50? 59. 9 por las 12. Sí. Les voy a enseñar los tonos. Aquí están. Tanto claros como oscuros. Sí. Para todo tipo de piel. Y para cualquier tipo de gusto. En $59 pesos. También tenemos por aquí el body. Perfumito. En $25 pesos. Hay diferentes olores. Este es el pequeño. Sí. Este es el pequeño. En $25 pesos. Por caja te vale en $23 con 12 piezas. Ya olió rico. Sí. Ya. También tenemos aquí la novedad. Que es lo de Barbie. Los rubores de Barbie. Iluminadores. En tan solo $35 pesos. También la paleta Nude. $25 pesos. $25 por favor. $25 pesos. También este maquillaje se lo recomiendo muchísimo. Si van a empezar a vender. Yo les recomiendo muchísimo este maquillaje. Porque este se vende muy bien. Y es más conocido. Este son tres tonos nada más. Que es el mediano. El blanco. Y el más blanco. ¿Qué precio? En $20 pesos. Porque ahora te valen $18 pesos. Debe de salir muy bueno. Porque sí. Lo piden bastante. Y es reconocido por acá. Igual el que tenemos de oferta. Es el cepillo One. En $99. Aparte que al Asia seca el cabello. Yo se lo recomiendo muchísimo. Porque es en tres en uno. También tengo estos dos rimel. En $12 pesos cada uno. Uno es alargador. Y otro es para mantener las pestañas siempre levantadas. ¿Vale? Ahí está el diferente tipo de cepillo. Tenemos estos labiales en tan solo $59 pesos. Igual son tonos diferentes. Son 12 piezas. De la marca Notos. En $59 pesos. También tenemos por aquí el labial. Bueno, bálsamo de Kitty. Te pinta el color de tus labios. De acuerdo a tu pH. Mira. No quieres darle ya. Ahí está. En tan solo $10 pesos la pieza. O en $144 la cajita. Esa es la muestra. Por eso está abierta. Sí. Ya ustedes se llevan. El que está tapado. El cerradito. También tenemos la cinta de busto. En tan solo $30 pesos. Ajá. Para nuestros vestidos elegantes. Ahora este 14 de febrero. También tenemos por aquí las bolitas. El paquetito con 12 piezas. En tan solo $39 pesos. Así que ya no sigas gastando tu dinero. En $10 pesos. $20 pesos. Que te las venden allá afuera. Aquí el paquetito está en $39 pesos. También tenemos el sujetador. Para tu niño. Uno es para que te lo pongas tú. Y el otro a tu niño. Para que no se ande corriendo. En el mandado. En la calle. O en donde lo lleves. Y la verdad es que no lastima. Está cómodo. Y estira. En tan solo $25 pesos. Tengo en color naranja. Y en azul. Desde una sola pieza. Chicas ya saben que les respetan el precio mayor. Ajá. En $10 pesos. El jabón de arroz. O. La caja con 12 piezas. En $84 pesos. También tenemos el enchinador. En $14.50. Trae su separador. Para que no se te. Cuando el momento que se te enchinen las pestañas. No te la. Junte todas. Esta te la separa. Cuando te las enchinas. En $14 pesos. Esta ahí. En color rojo. Verde. Azul. Vale. En $14.50. También tenemos por aquí. El paquete. De. Toallitas húmedas. En tan solo $35 pesos. Trae. 10. Nada más 10. Son las 10. Por $35. Ajá. Las 10 por $35. Ajá. Pero separadas no las ven. También tenemos. Por aquí. Los aretitos. En $50 pesos. Con 12 pares. También tenemos por aquí. Las mascarillas para los puntos negros. Que la taran. En $30 pesos. Dímelo a mí. Con 10 piecitas. También tenemos el organizador. Como pueden ver. Es igual para colgar tu ropa. Y es para poner igual tus zapatos. Estos los tengo en $149 pesos. También tengo los tapetes. También tengo los tapetes de Avenger. De personajes en $35 pesos. Tengo modelos diferentes. Capitán América. Mario. Los Avenger juntos. Vale. En tan solo $35 pesos. Tenemos estos que son de la familia Sanrio. En $25 pesos. Tiene sus tijeritas. Su engrapadora. Y su cinta. Para que lo veas en. En tan solo $25 pesos. También tengo por aquí. El pulpo. Para cargar tu teléfono. La verdad sale muy bueno. Porque con ese cargo mi teléfono. Y mi teléfono es bien payaso. En tan solo $50 pesos. Vale. Con tres entradas nada más. De iFrozen. WinniePoo. Y el marcianito. Vale. En tan solo $50 pesos. También tengo los pulmones. En $50 pesos. Con dos, cuatro, seis. En colores pastel. Sí. De doble punta. Punta gruesa y punta delgada. La punta gruesa. Y punta delgada. Vale. También tenemos por aquí. Los pulmones chicos. En $39 pesos. Con dos, cuatro, seis pulmones. Vale. Para los niños que entraron a la escuela. Ya de seguro perdieron sus cosas. Y también tenemos estos pulmones. Márcate estos dos. En $39 pesos. Con dos, con seis colores. Vale. También tenemos el cargador para carro. En tan solo $30 pesos. También tenemos estas libretitas de Sanrio. En $10 pesos. Son diferentes modelos. En tan solo $10 pesos cada una. También tenemos esta. En $30 pesos. Es una libretita. Una pluma. Un marcatextos. Y una cintita. En tan solo $30 pesos. Hay de este personaje que es amarillito. El rosita. El verdecito. Y el moradito. En tan solo $30 pesos. También tenemos por aquí. Los lapiceros. En $35 pesos. De dos niveles. Sí. Dos niveles. En tan solo $35 pesos. Tenemos estos lapiceros. En tan solo $10 pesos. Son diferentes personajes. Son los personajes que están aquí. En tan solo $10 pesos. Son de los que van de muchas puntitas. Ajá. Me voy a acercar para mostrarles. También tenemos las plumas de gel. En tan solo $18 pesos. Son plumas de gel con 2, 4, 6, 6 plumas. Diferentes colores. También tenemos las plumas. Mira. Las plumas. En tan solo $45. Son plumas borrables. La verdad esto sale muy bien porque yo tengo unas. Porque yo aunque me vean joven. Y soltera. Ah, no. No es cierto. No estoy soltera. Yo que tengo a mis hijos. Luego voy a las juntas. Y de repente ya firmo en el otro nombre del otro niño. Yo creo que no soy la única mamá que la ha pasado. Estas plumas en serio que me rescatan. Porque ya la borro así. La maestra se queda así sorprendida. De wow. Y pueden ser así. Las que se queden las maestras con el ojo de A6 con estas plumas. Se las recomiendo muchísimo. En $45. Con el ojo cuadrado. Porque puedes firmar y después detractarte y borrar. Sí, en verdad. Se los juro. También estas son borrables. Estas las tengo en $75. Pero con 2, 4, 6. Con 6 plumas. No, con 12 plumas. Estas todas son de color azul. Porque estas también las tengo. Porque les digo que yo me equivoco muchísimo en las juntas. Entonces en $75. Pues yo ya se las recomiendo muchísimo. Oye, ¿y estas anteriores que nos recomendaste en negro o en qué color son? No, son los colores que son este, son rosa. ¿A poco? Sí. Pero yo les recomiendo más estas. Porque de hecho ya el negro ya casi, no sé si les ha pasado. Pero ya como que ya casi no lo están usando. Lo que es el negro y el rojo no. Ya pura pluma azul. Entonces esta es la indicada porque es pluma azul. Y si pierden las cosas igual que yo. Dicen, ay, tengo otra pluma en mi casa. Y ya sin problema. En $75. Tenemos estas plumitas que prenden de Kuromi. La docena está en $75. Se las voy a mostrar. La verdad está muy bonita. Todas prenden. Ahora es que se ven muy, 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 muy bonitas. ¿En cuánto al paquete? En $75 con $12. También tenemos estos cubiertos. Pero no son tanto de cubiertos. O sea, sí, pues los puedes ocupar para comer y todo eso. Para los muchachos que van a la escuela. A las muchachos que van a la escuela. Yo les recomiendo este tipo de pluma. Porque aparte que puedes comer. Es una pluma. Es una pluma. Yo sí pensé que era cubierto. No, es una pluma. Ya nada más le tienes que... Mira. Ya nada más se lo quitas y listo. Ok. Obviamente trae la figurita de un personaje. Y es en plástico. Solo que a simple vista me cae que... Sí, yo tampoco sabía que eran plumas. En tan solo $65. También tenemos por aquí... Estos para bañarnos. En tan solo $10. Estos los tenemos en oferta. En tan solo $10. Ya solamente me quedan de este personaje. Y así en blanco. Pon, pon, purín. También tenemos las plumas multicolores. En tan solo $15. Estas plumitas. En tan solo $35. Estas son colores pasteles. ¿Vale? ¿Vale? En $35. Con $6 plumitas. Que queda así. Sí. También tenemos estas plumitas. En tan solo $10. Son diferentes modelos. Los que pueden ver aquí. También tenemos estas plumas. Que son así como tipo... Tipo agüita. En tan solo $10. Para que te veas bien fashion en la escuela. Y $10. Y les encanta. A la chiquilla. También tenemos estas plumitas. En tan solo $85 pesos la docena. El paquetito así como la veas. Ahora está muy bonito para revender o para uso personal. También tenemos por aquí los globos de Kitty en $25. Son 5 pesos. Son 5 globos. Como los que pueden ver aquí en esta imagen. Es este el de círculos. Es este de círculos. En dos estrellas. Dos círculos. Y una Kitty grande. En tan solo $25. Con 5 globos. También tenemos estas cucharadas de arroz. En tan solo $7. En 7 pesitos. En 7 pesitos. Ahí en color rosa. Ah, 50 pesos. Blanco. Y en azul. Bueno, chicas. Es mucho de lo que les vamos a presentar. Recuerden que ellos tienen mucha mercancía. Solo nosotros les hacemos actualización. Pero cuando vienen. Pues pueden estar viendo toda la tienda. Detalle a detalle. Para que puedan elegir lo que más les guste. ¿Ustedes están ubicados otra vez? En apartado 31, local 8. En nuestra página de Facebook. Ya contamos con un video. De cómo llegar del metro de la línea B. Aquí a la tienda. Nuestra tienda se llama Importaciones. Y aquí ya en nuestras redes sociales. Que es en Facebook. ¿Vale? Para hacer pedidos de Cajas Master. Les voy a dar el número. El número para Cajas Master. Es 7721-57-17-29. Nosotros para Cajas Master. Contamos con un catálogo. Te puedes comunicar a nuestro número. Y nosotros con mucho gusto. Te agregamos a nuestro grupo de WhatsApp. Para Cajas Master. ¿Vale? También hacemos envíos a toda la República Mexicana. Para Cajas Master. Ahora. Otra dinámica que nosotros hacemos para envíos. Son diferentes productos y diferentes precios. ¿Vale? Ellos sí cuentan con un catálogo de WhatsApp. Nosotros para tienda no. Esto es solamente para caja cerrada. Ajá. Sí. Son diferentes, chicas. Es la misma tienda. Pero hay uno para caja cerrada. Que son para los más mayoristas. Y hay uno para aquí en tienda física. Ajá. ¿Verdad? Entonces, aquí en tienda física. ¿Cuál es el horario de atención? De 9 a 5. Igual el para Cajas Master. Igual de 9 a 5. Y para envíos a toda la República Mexicana. Igual es de 9 a 5. El número para envíos es 77-21-42-20-78. ¿Vale? Aquí, como pueden ver, ellos sí tienen catálogo. Pero aquí para tienda no tenemos catálogo. Lo que puedes ver si algún producto todavía tenemos en existencia o así. Te puedes comunicar al otro número que di. Que es 77-21-57-17-29. Ahí en ese número me puedes marcar. Y yo con mucho gusto te atiendo. Y te digo si sí lo tenemos en existencia o todavía no. ¿Sus formas de pago? Este, transferencia o pago en efectivo solamente. ¿Y nos atendió la señorita? Nancy. A quien le agradecemos por el apoyo para presentarles a ustedes mucho de lo que tienen en existencia. Recuerden que es apartado 31 local 8. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalaros un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos.